¡Avanzamos con más de tu programa, la UMSA en Movimiento! Y como se los adelantamos en un inicio, siempre tenemos invitados de lujo, invitados que aportan a la sociedad, invitados que son de suma importancia, que usted esté bien informado. Por esto con nosotros se encuentra la doctora Soto Mayor, directora del IPICOM y también se encuentra con nosotros Maritza Salles, que es bibliotecaria además del IPICOM, quienes nos van a estar hablando sobre todas las actividades que tiene el IPICOM con la sociedad, además que han lanzado hoy la revista Saberes y Diálogos, una nueva versión, además que van a tener una feria de trueque de libros, en esto que vendría a ser la semana aniversario de comunicación social. Pero para eso, mejor conversar con las personas que se encuentran ya con nosotros en estudio, para que nos den todos los detalles que necesitamos saber. Doctora Soto Mayor, bienvenida al programa. Si nos pudiera comentar un poco más acerca de la revista Saberes y Diálogos, que fue lanzada hoy, ¿qué tal estuvo el evento? ¿Fue un éxito? Por favor, coménteme. Con todo gusto, Samuel, muchas gracias por recibirnos en el programa y quiero comentarles a los televidentes de Canal 13 que esta mañana salió del horno nuestra revista número 4. Saberes y Diálogos es una de las pocas revistas de nivel académico, de investigación que se edita en Bolivia. Es el cuarto año que vamos trabajando. Son 14 trabajos. Uno de ellos, por ejemplo, de la española Marta Rizo, que ha escrito exclusivamente para la revista. Tenemos la intervención de la Universidad Mayor de San Simón a través de Gunnar Mendoza. Después tenemos a través de Jenny Ampuero de la Universidad Gabriel René Moreno, un perfil y otros trabajos. La entrevista a la Magíster Esperanza Pinto, por ejemplo, en el área de entrevistas. Y así tenemos 14 artículos imprescindibles para leer en comunicación. El acto fue realizado esta mañana. Nos acompañó el secretario general y, por supuesto, todos los investigadores y autores de la obra. Fue un éxito. Y espero que también sea un éxito cuando difundamos el contenido de esta revista en Dialnet. Ya los anteriores números pudimos difundir y estamos encaminados a que la revista sea conocida en todos los espacios académicos de las universidades del mundo. Eso es. Exactamente. Además que están lanzando un webinar en comunicación política. Enseguida vamos a tocar eso. Pero antes, también, licenciada, por favor, si nos podría comentar acerca de la Feria de Trueque de Libros. Esta actividad, ¿de dónde ha salido la iniciativa? Es tal vez iniciativa del IPICOM, iniciativa tal vez del Centro Estudiantil de Comunicación. ¿Iniciativa de quién es? Buenas tardes. Iniciativa del IPICOM. ¿Quién no tiene en casa un libro que no usa? Entonces, la idea es que uno traiga un libro que no usa y pueda compartir sus libros y hacer un trueque intercambio de libros. Tenemos varios docentes que están haciendo donaciones para compartir. La idea es que no haya un monto económico, sino compartir. Dice, imagina un mundo mágico, un rincón donde los libros y copias, sin uso, encuentran un nuevo hogar. En este lugar especial podrás dejar tus libros y a cambio elegir uno que aún no hayas descubierto. Cada libro tiene su historia y cada copia un capítulo por explorar, recordándonos que en cada página merece un segundo aliento. Licenciada Salles, entre los libros que van a estar en este trueque de libros, ¿qué clase de libros tienen que traer los universitarios? Tal vez libros literarios, solo de conocimiento científico, novelas, cómics, ¿qué clase de libros? Los libros que tengan en casa, que ya los hayan leído y que ya no los vayan a usar. ¿Y también son válidas las fotocopias? Sí. ¿Y dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿A qué hora se va a realizar? El viernes, desde las 2 de la tarde, en el atrio del Monobloc Central, hasta las 5. Al final vamos a sortear algunos libros y, bueno, algunos libros que sean donados, también los vamos a sortear con el público. ¿Y qué pasa si, digamos, hay muchos libros, hay un excedente de libros que hayan sido donados? ¿Qué va a pasar con todos esos libros? Vamos a hacer paquetitos y los vamos a sortear entre el público. ¿Y esta actividad es solo para las personas de comunicación social o pueden, tal vez, incorporarse las distintas carreras que tenemos como facultad? Pueden incorporarse. Y una última pregunta, ¿qué pasa si, digamos, hay alguna persona que no tiene un libro, puede participar, puede venir a ver la actividad? Puede venir a ver la actividad. ¿Y este es el único evento de Trueque de Libros que ha habido o va a haber otras versiones? Es el primer, es la primera feria de Trueque de Libros, pero sería bueno que se replicara también en las otras carreras y en las otras facultades. Licenciada Sotomayor, continuando con la línea del Trueque de Libros, si usted podría hacer una invitación a las cámaras, por favor, para que participen de esta actividad toda la comunidad estudiantil. No hay nada más importante para la mente humana, para la vida del individuo y para la sociedad que leamos. Y como tenemos que ser sostenibles en la vida, estamos apostando al hecho de que intercambiemos lecturas de toda naturaleza. Entonces, todos están invitados, todos se van a ir con un libro, todos tienen que llegar con un libro o una fotocopia, pero los que no tengan, también vengan de todas las carreras. Es la primera vez que estamos haciendo un Trueque de esta naturaleza y esperemos que sea un éxito, porque si no leemos en Bolivia estamos destinados a perecer y a repetir las cosas. El leer no solamente abre la mente, sino también las perspectivas, el análisis, el ser mejor estudiante y mejor ser humano. Por eso estamos invitados. Estamos invitados a todos participen, por favor. Hay una frase que dice, quien regala un libro tiene que estar loco, pero más loco tiene que estar quien lo devuelve. Y más allá de solo esa frase, qué importante regalar un libro o intercambiarlo para que así el conocimiento se siga expandiendo en toda nuestra sociedad. Bueno, licenciada, pasando de tema, también si nos puede explicar un poco más del webinar que se va a desarrollar con Epicón sobre comunicación política. Es cierto, en el marco de esta maestría que estamos preparando, comunicación política con dos diplomados, el marketing electoral y la teoría de la argumentación, estamos preparando para mañana a las 6 de la tarde un webinar donde pueden participar todos. En este webinar vamos a tener dos invitados de lujo, por parte de Bolivia, Jorge Richter, y por parte de México, del Instituto de Ciencias Sociales y de Comunicación Política, a Carolina Gilles. Dos súper profesionales que nos van a debatir cómo se da la comunicación política en tiempos de crisis, crisis sociales, crisis económica, crisis medioambiental. Entonces, todos están invitados a participar. Aparte de este webinar, para las personas que tal vez estén interesados en la maestría de comunicación política, ¿aún están a tiempo de inscribirse? Sí, aún están a tiempo de inscribirse, todos los que gusten. ¿Dónde lo pueden contactar? Tenemos aquí un sitio, aquí en la esquinita, si el camarógrafo nos puede acompañar. Exacto. Ahí pueden recabar más información, pero si están en la ciudad de La Paz, bueno, estamos en el edificio hoy, cuarto piso, el IPICOM, y estamos en las redes IPICOM.UNSA.BOY, todo con IPICOM en todos los sitios, en el Facebook, en todos los sitios, ahí nos encuentran. Son los últimos días, ya vamos a empezar con nuestra maestría. Además que tienen apoyo internacional. Así es. La mayor parte de nuestros docentes son a nivel internacional, gente experta que ha preparado campañas políticas en los distintos países. Licenciada Sotomayor, qué gusto tenerla en el programa. Licenciada Salles, por favor, haga una última invitación, mencionando nuevamente, reiterando a toda la gente, cuándo va a ser esta feria de trueque de libros, dónde, desde qué hora, y cómo hacer para participar. Los esperamos este viernes en el atrio del monobloc central, desde las 2 de la tarde hasta las 5. Traigan un libro que no usen, o un libro que les haya cautivado, que quieren que cautive a alguien más. Ahí tenemos a la licenciada Salles, junto con la doctora Sotomayor, quienes son parte del Instituto Postgrado de Investigación en Comunicación Social. Pero nosotros avanzamos con mucho más en este tu programa LOMS en Movimiento. Y el equipo ya está en las calles, porque tenemos unidad móvil. Rosa se encuentra en el lugar. Rosa, estás ahí.